El 13.4% de la población en Colombia es mayor de 60 años. Este porcentaje aumentó en 4.4 puntos porcentuales con respecto al censo de 2005. Se debe a unos aspectos fundamentales, es la disminución de la mortalidad infantil, la disminución de la tasa de natalidad, el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Que un país envejezca es un premio, que una sociedad envejezca es una sociedad que va saliendo adelante, que va progresando en muchos de sus indicadores. Lo que nosotros tenemos es que la relación de niños por mujer se redujo casi en un 50% entre el censo del 93 y el censo del 2018. Según cifras del DANE, de cada mil personas mayores de 60 años, 993 viven en sus hogares y solo 7 viven en lugares especiales de alojamiento. Por cada 100 personas que están en edad de trabajar, hay 46.6, es decir, 47 personas dependientes, es decir, o menores de 15 años o mayores de 65 años en el país. Las localidades de Bogotá en las que más hay personas mayores de 60 años son Usaquén, Suba, Engativá y Kennedy. En los hogares donde hay personas mayores, esos hogares no son más pobres comparados con el resto de los hogares colombianos. Eso se puede deber a que las personas mayores muchas veces o tienen pensión, o tienen un trabajo remunerado, o tienen algún subsidio de Colombia Mayor, pero además hacen ese trabajo fundamental, pero silencioso y no bien remunerado, que es el trabajo de cuidado. Entre tanto, el índice multidimensional de inclusión social y productiva mostró que el nivel de educación de las personas mayores es más bajo que el del resto de la población, destacando que el 16% de los mayores son analfabetas. Gracias.